¿Qué tal amigos? Como sabéis, el Rodrigo Sancho, el hermano de Rodolfo Sancho, ha hablado en algunas ocasiones cuando ha salido de su casa y le han preguntado los reporteros a pie de calle, Europa Press normalmente o G3, y bueno, pues ha dado exclusiva porque al final, pues sí que queráis que no, al final sí siempre ha soltado perlitas, ¿no? Estas perlitas que ha ido soltando, al final, en ocasiones, pues no le han sentado bien porque al final la prensa, ya sabéis cómo es, ha cometido a lo mejor el error de haber dicho esto, haber dicho lo otro Sí, pues mi hermano lleva para allá, luego no era así, lo desmentían Claro, él se ve ahora en los medios, que él no es nadie en el sentido mediático me refiero y se ve en los medios porque ha dicho que su hermano iba y luego no era así y no basta, dentro de dos semanas, desde que lo dijo, pues evidentemente queda él en mal lugar deja a la familia también en mal lugar, como que bueno, vaya comunicación que hay, ¿no? que confirma que va y no va, en fin, y este tipo de cositas, ¿no? De hecho, en la última intervención que tuvo Rodrigo Sancho, el hermano de Rodolfo, tío de Daniel dijo que se estaba portando bien la prensa, que gracias y tal, que cual pero en esta ocasión no ha sido tan benévolo y es que ya está un poquito agotado, ¿vale? No es una crítica a Rodrigo Sancho, todo lo contrario, entiendo que tiene que estar cansado de que se le pregunte a él, porque como a Rodolfo, pues ese es el padre y están queriendo tener cierto decoro, pues buscan a la familia, ¿no? Y entiendo que Rodrigo, pues oye, que vaya con una bolsa de basura o vaya pasando el perro, vaya a hacer algún mandado, vaya a trabajar y que se tenga que encontrar permanentemente al reportero preguntándole por cosas de su sobrino o de su hermano, pues entiendo o incluso de Silvia Bronchalo, recuerdo que comentó, no sé si os acordáis comentó aquello de, ¿no? Yo es que realmente hace bastante tiempo que no hablo con ella como haciendo alusión a que, bueno, yo es que hace años que no hablo con ella, ¿no? Si no está con mi hermano, hace años que no hablo con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, os voy a poner el vídeo para que lo veáis bastante cortito, pero bastante honesto, o sea, dejarme ya en paz lo que viene a decir es, yo no sé más nada, dejarme ya en paz dejarme un poquito con mi vida e insisto, que lo entiendo perfectamente Bueno, vamos allá Voy a seguir un poquito con mi vida, si os importa Voy a seguir un poquito con mi vida, si os importa, ¿vale? Comienza diciendo, nada más que sale o no sé si va a salir o va a entrar al bloque de pisos, ¿no? Y dice, si no os importa, nada más que los ha visto quiero seguir con mi vida, si no os importa No importa Solamente preguntarte por lo de la cuesta Le está intentando preguntar G3 en este caso y le está diciendo Rodrigo, no, no, es que no te voy a contestar como diciendo, mira, yo ya he hecho declaraciones se ha liado, se me ha desmentido alguna cosa yo ya no quiero saber más nada yo no soy portavoz, ya hay portavoces ya lo dijo también la última vez que para eso hay portavoces pero es verdad que al soltar prenda las últimas declaraciones pues bueno, algunas cositas que no han coincidido pues entiendo que le haya sentado mal que le hayan puesto porque no está bien comunicado con su hermano o que hayan quedado un poco por mentiroso, ¿no? La cuenta... Por falta de educación, pero es que está agotado, ¿verdad? Dice que no es por falta de educación pero es que está agotado ya de verdad Por la cuenta falsa que ha salido Le están preguntando por una segunda o sea, una cuenta falsa, perdón que hay de Daniel Sancho no hay una, hay varias pero bueno hay varias cuentas de Daniel Sancho que se están haciendo pasar por Daniel Sancho por... No sé por qué motivo este tipo de cosas suele suceder cada vez que algo se pone a actualidad pues van y se hacen un perfil para ganar muchísimos seguidores empiezan a subir fotos de Daniel Sancho que van cogiendo de Google o del que le dio tiempo cuando tenía Daniel Sancho en abierto su cuenta de Instagram y se han hecho una cuenta falsa haciéndose pasar por él incluso subiendo historias como hoy lo estoy pasando mal porque esto que es lo otro yo hoy he tenido acceso a un móvil porque por 500 bahts que es la moneda de allí de Tailandia puedo usar el móvil en fin una serie de cosas lastimosas que se estén haciendo pasar por él y a cambio de qué ¿para qué? ¿para qué? para tener seguidores pero si no eres tú si te estás haciendo pasar por una persona que está en la cárcel lamentable, ¿no? bueno, continuamos con el vídeo bueno, creo que deja claro que, a ver yo estoy seguro que tiene idea que se sabe perfectamente lo que hay de mucho la televisión lo único que pasa que sí que es verdad que es una forma de quitar el sol encima mira, yo ya hay tanta información y esto que de verdad ya no tengo ni idea y yo ya paso y como hiciéndole no me preguntéis más si es que yo no quiero hablar más no es lo que da a entender va, gracias y intentar dejarme un poquito solo un poquito con mi vida y de intentar dejarme solo un poquito con mi vida bueno, ya ha cambiado con respecto al otro día entiendo entiendo, insisto no es una crítica entiendo que el otro día es verdad que le hicieron algunas preguntas eh, gracias venga, hasta luego pero cuando ha visto la repercusión de sus palabras y que ha salido en todos los medios y han salido en todos los vídeos y en fin como aquí en lectura como en los canales de YouTube como en noticiero habrá dicho bueno, pero esto que es pero esto que es yo que he intentado ayudar y lo único que he hecho es liarla más, ¿no? pues no me preguntéis más, ¿no? bueno, pues ahí lo tenemos que no ha querido hacer declaraciones insisto que lo entiendo perfectamente que al final tiene que ser un trago muy amargo que te estén preguntando cosas que no van contigo y por intentar ayudar siendo lo más respetuoso posible porque insisto las intervenciones que hemos visto de él no ha ido con malicias no ha dicho nada que pudiera distorsionar mucho lo único que pasa que sí es verdad que ha faltado información él mismo decía que he hablado con mi hermano le preguntaban ¿tú hablas con tu hermano? me imagino que hablas con tu hermano todos los días decía él no, no, no todos los días no como diciendo a ver si te crees que yo estoy todos los días agobiando a mi hermano, ¿no? entonces, claro si a lo mejor tres días antes que fue la última conversación Rodolfo le dijo sí, sí, hermano yo voy para allá lo antes posible yo creo que esta semana voy para allá claro, de eso hacía tres días y Rodrigo va y dice sí, sí mi hermano en cuestión de dos tres días yo creo que está allí claro y luego no va hasta dos semanas después que ni siquiera todavía ha ido desde que se grabó esto desde que se emitió esto pues claro es verdad que al final pues queda todo muy raro ¿no? claro y él que no es una persona famosa que ahora de repente se vean todos los medios digitales como que ha quedado como mal como que ha mentido y tal pues yo entiendo que él habrá dicho mira, hasta aquí hasta aquí llegamos yo no soy el portavoz de la familia dejarme un poquito con mi vida al igual que a Rodrigo en este caso a Rodolfo se le está respetando ¿por qué no se respeta a Rodrigo? digo yo pregunto ¿no? si se le está respetando a uno ¿por qué no se respeta al otro? que al final el que menos tiene que hablar no son ni Rodolfo ni Rodrigo tienen que hablar los portavoces o en tal caso los abogados de Daniel pero en ningún caso la familia entonces él ha sido condescendiente hasta cierto punto hasta cierto límite y ahora si él luego va a ver la repercusión de sus palabras han sido trastocadas o no han sido exactas y se le critica por eso pues entiendo que el hombre esté bastante molesto y que no quiera saber más nada de la prensa ¿no? y que la misma persona que le estaban preguntando el otro día pues ahora no quiere ni verla ¿no? bueno mi gente pues hasta aquí el vídeo me gustaría que dejase vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo